¡Hola, hola! Soy Lucia Manolí y acá seguimos con un capítulo más de It's In Love, Ruta Sara! ¡Ay, como me gusta decirlo! Y bueno, no queda otra, es maravilloso, por fin, por fin, después de tanto una ruta LGBT, dale la concha de tu hermana, tanto te costaba. Existimos, acá estamos y no nos vamos a ir. Así que nada, acá seguimos. No me acuerdo bien con qué era porque hacía un montón que no la grabo, pero, por lo que recuerdo, estábamos teniendo peleas con la abuela vieja de mierda y ahí vamos. ¿Por qué tendré que meterme siempre en situaciones alambricadas? Alambricadas, nunca he escuchado esa palabra. Me saco de la cabeza una escena más de la noche e intento de nuevo meterme en mi libro. He elegido una novela policíaca, bien sórdida y estresante. Viéndola ahora, tal vez no fuera una buena idea. El asesino ha conseguido meterse en casa de sus víctimas, sin dejar rastro. Las ha secuestrado y las ha matado. No estoy segura de que esto me vaya a ayudar a dormir. No, después de lo que le había pasado, no. Tendría que haberme pillado uno de esos libros sentimentales, en los que el único problema de la heroína es el triángulo amoroso en el que está atrapada. Aunque se parezca menos a la realidad, por lo menos te hace soñar y no te vuelve paranoica. De pronto me asusto. Alguien ha llamado a la puerta. ¿En plena noche? Le he hecho un vistazo a mi libro lleno de historias horribles de mujeres asesinadas. Busco un arma para protegerme, voy espontáneamente. ¡Te da tiempo acá! ¡No me apures! Mi mente cartesiana toma las riendas. No hay ningún motivo para que un asesino llame a la puerta. A estas horas, hasta es posible que nuestro misterioso visitante necesite ayuda. A menos que sea un vampiro, claro. Después de todo, son seres nocturnos. Podría encontrarme con uno en el umbral, sobre todo en Mr. Spells. Pero en ese caso, que no cunda el pánico, Nao y el Aya me han dado el dato. Si no tienes sangre en la boca, va todo bien. Hasta podría invitarme a entrar. Y yo que siempre he soñado con conocer a uno. No lo olvides, mira bien su boca antes de hacer nada. Con la mano en el pomo de la puerta, respiro hondo y abro. Por poco se me para el corazón. Debo estar soñando, está claro. Me he quedado dormida en el sofá. Tengo a Sara delante de mí, con una sonrisita tímida en sus labios. Y está empapada. Tiene la ropa pegada a la piel. Su largo cabello está chorreando agua en el suelo de la entrada. Tiene la piel de gallina y está tiritando. Me quedo boquiabierta ante esta aparición digna de las mejores... ¡Comedias románticas! ¡Fuck! Voy a tener que... Voy a tener que arreglar eso a la concha de la hora. Digna de las mejores comedias románticas. Me pellizco discretamente para estar segura. ¡Ay! No cabe duda. Estás despierta, Atanasia. Sara abre los ojos como plato, sorprendida por mi mueca. ¡Caray! Menuda pillada, di algo. Si no, va a pensar que no te alegra de verla. Soy sarcástica distiendo el ambiente. Distiendo el ambiente. ¡Ay! Mirá cómo ponen cuando le habla a ella. ¡Me gusta! Supongo que no le dirás que no, un pequeño hechillo de paraguas o de secado rápido, ¿no? Sara hace una risita discretamente. Me invado un calor repentino y estiro los labios dibujando una sonrisa espontánea. Mi cuerpo tiene la dichosa costumbre de ponerse cabezota a veces. Aunque seguramente haya venido hasta aquí por su primo. Me alegra mucho verla. ¿Puedo entrar? Joder, qué falta de modales. La estoy haciendo esperar bajo la lluvia como a una vulgar viajante. Por favor. Ilustro con actos mis palabras y me aparto para dejarle libre el paso. En cambio, Elaya ya está durmiendo. ¿Quieres que le despierte? Sara hace una mueca. Se toquetea nerviosamente las manos. ¿He dicho alguna tontería? No, de hecho, es a tía que he venido a ver. Me quedo con la boca abierta. Por un segundo se me abren los ojos de par en par y me quedo boca abierta como un idiota. Me recompongo rápido con la esperanza de que Sara no se haya dado cuenta de mi desconcierto. Mi imaginación desbordante no podía esperar nada mejor para embalarse, inventándose mil escenarios románticos posibles. Pero no, ese tipo de cosas solo pasan en las películas. ¿Se estará burlando de mí? Debo de haber oído mal. Me parece que es Elaya quien le debes una disculpa, ¿no? Sara se muerde los labios y agacha la vista. Después de todo, llevaba diez años sin ver a su primo y solo le ha dirigido la palabra para sermonearle. ¡Qué falta de educación! Al final, levanta la cabeza y clava su mirada en mis ojos. No, no he venido por él. Ya hablaremos cuando le toque. Quería verte porque hemos empezado con el pie izquierdo. Y no me apetece que dure. Apenas estás descubriendo Mr. Spells. No me gustaría que te quedara una mala imagen. Yo suelo acoger bien a los recién llegados. Me gusta la palabra acoger. Y si le sacás la A, me gusta más Sara. Hacelo. Me relajo un poco. Me mantengo alerta. Me relajo. ¡No! ¡Cómo nos gusta esta ruta! Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Los quiero. Bye, bye.